Actualmente el arroz vietnamita se exporta principalmente a Asia, por lo tanto la diversificación del mercado receptor resulta una tarea clave para los exportadores nacionales. Asia, el mayor comprador de arroz vietnamita, consume más del 60% de las exportaciones totales, seguida por África, 22%, América, 8% y Europa, 5%. En el primer semestre de este año, Vietnam exportó 4,27 millones de toneladas de arroz por un valor de 2,3 mil millones de dólares, un aumento del 22% en volumen y 35% en valor con respecto al mismo periodo del año pasado. Según el pronóstico, la exportación de arroz de Vietnam superará 7 millones de toneladas este año, gracias a la creciente demanda en los mercados asiáticos. En este escenario, Vietnam ocupará el tercer lugar en el mundo en exportaciones de arroz después de India y Tailandia. El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam dijo que el país debe continuar buscando nuevos mercados de exportación para el arroz, mientras optimiza los mercados tradicionales como China y Filipinas. Los expertos consideran necesario fortalecer la promoción comercial en nuevos mercados prometedores como África, Medio Oriente, países de Asia Occidental y Meridional y Turquía, para aumentar la cantidad y el valor de las exportaciones de arroz.